El Padre Pío es famoso por las numerosas profecías que compartió durante su vida. Algunas de estas profecías han sido cuidadosamente documentadas, mientras que otras se han transmitido oralmente a través de la tradición. Entre todas sus predicciones, una en particular destaca por su excepcionalidad, la inquietante profecía de los tres días de oscuridad. Esta profecía en particular, revelada por San Padre Pío durante su vida, ha provocado una profunda reflexión sobre sus implicaciones. En este artículo exploraremos la profecía de los tres días de oscuridad, un evento que ha captado la atención de personas de todo el mundo. Antes de examinar más de cerca esta profecía, intentemos comprender mejor la figura del Padre Pío para obtener una imagen completa del contexto. El Padre Pío, cuyo nombre de nacimiento era Francesco Forgioni, fue un sacerdote italiano que vivió entre 1887 y 1968. Perteneciente a la orden de los frailes capuchinos, fue santificado por la Iglesia Católica y hoy es considerado santo. Nacido el 25 de mayo de 1887, hijo de Giuseppe Igrassi Eforgioni en la modesta ciudad de Pietrosina, Italia, el Padre Pío provenía de una familia de agricultores. Desde joven mostró una profunda vocación religiosa e ingresó en la orden de los capuchinos a los 15 años, recibiendo la ordenación sacerdotal en 1910. Posteriormente fue destinado a la ciudad de San Giovanni de Tandoú en 1918. La vida del Padre Pío dio un giro extraordinario cuando comenzó a manifestar los estigmas, un fenómeno que desafiaba toda explicación y que despertaba gran admiración. Estos estigmas, que representaban las cinco llagas de Cristo infligidas durante la crucifixión y que aparecían en las manos, los pies y el costado, iban acompañados de un intenso sufrimiento. Cabe señalar que este fenómeno, aunque misterioso, también se ha encontrado en otras figuras santas y místicas a lo largo de la historia y a menudo se ha interpretado como un signo de profunda santidad y espiritualidad. Los estigmas del Padre Pío sangraban periódicamente, pero permanecían milagrosamente libres de infección, desprendiendo olor a rosas durante el proceso de curación. Sin embargo, reaparecieron al cabo de unos días o semanas. Es importante subrayar que estas heridas no eran visibles para todos, sino que habían sido autentificadas por la Iglesia. Los estigmas han despertado una gran devoción entre los fieles, atrayendo a peregrinos de todo el mundo a San Giovanni de Tando. Lo que hizo al Padre Pío aún más singular fue su profecía sobre tres días de oscuridad, una advertencia que plantea preguntas importantes, ¿qué significado tiene esta profecía? Se espera que estos eventos ocurran en septiembre. ¿Cómo debemos prepararnos para estos tiempos potencialmente difíciles? Nuestra búsqueda de respuestas es de suma importancia y la prudencia nos aconseja permanecer alerta, ya que las revelaciones pueden contener ideas inesperadas. En una carta personal dirigida a la Comisión de Heraldos, organismo designado por el Vaticano, el Padre Pío documentó su creencia inquebrantable en la autenticidad de las revelaciones que había recibido de nuestro Señor. En esta carta compartió su camino espiritual y las gracias divinas que le habían sido concedidas, incluido el extraordinario don de los estigmas. Sus palabras resuenan así, Mi amado hijo, he esperado ansiosamente este momento para revelar el profundo afecto de mi corazón. Les ruego que participen en oración y reparación en mi nombre y animen a otros a hacer lo mismo. El tiempo venidero es propicio para visitar a mi pueblo afligido, que tristemente ha descuidado la ventana de mi gracia. Mantened vuestra perseverancia en la oración para frustrar el dominio de vuestro adversario. Imploran a mi pueblo que esté preparado en todo momento, porque mi juicio vendrá sobre ellos repentina e inesperadamente. Ninguno escapará a mi vista, porque todos caerán bajo mi observación. Extenderé mi abrazo protector. Estad atentos o observad el cielo o el sol, la luna y las estrellas cuando den señales de agitación e inquietud tumultuosas. Esta agitación marca la cercanía de los días. Estad unidos en la vigilancia, nutridos de la oración, hasta que el mensajero de la aniquilación haya traspasado vuestro umbral. Oren para que estos días sean acortados a través de la oración y dediquense a la reparación, la devoción ferviente y los actos de autodisciplina. Hay intereses profundos en juego. Oren, porque la humanidad avanza inexorablemente hacia el abismo de la condenación, bailando alegremente en celebración como si se dirigiera a un carnaval o fiesta natural del diablo. Te ruego que ayudes en la salvación de las almas. La copa del pecado se desborda ahora, y el día de la retribución, con sus acontecimientos terroristas, está más cerca de lo que puedas imaginar. La falsa sensación de seguridad del mundo oculta el inminente juicio divino que caerá como un rayo. Los que no tengan fe sumergidos en la maldad, serán eliminados sin piedad, como los habitantes de Sodoma y Gomora. Les digo que la maldad de hoy sobrepasa incluso la de Sodoma y Gomora. Cierra las ventanas de la vista, abstente de mirar hacia afuera, enciende una vela bendita que brillará lo suficiente durante muchos días, reza el rosario, sumérgete en la literatura espiritual, haz conexiones a través de actos de comunión espiritual, actos de amor que son profundamente bienvenidos para nosotros. Orad con los brazos extendidos en humilde postración en el suelo, contribuyendo así a la salvación de muchas almas. No salga de casa, pero asegúrese de tener suficientes suministros. Las fuerzas de la naturaleza se agitarán y un diluvio de fuego provocará escalofríos de terror. Reúnan valor, porque soy el creador y guardián de las criaturas y de los seres humanos. Les avisaré con anticipación a través de carteles específicos que les pedirán que les ofrezcan suministros adicionales. Se protegerán los bienes de los elegidos, incluido el bienestar de los animales, ya que su supervivencia será fundamental. No permita que nadie se aventure en el patio, ni siquiera para cuidar a los animales. Cubre bien tus ventanas. Mis elegidos estarán protegidos de mi ira. Con confianza en mí, os envolveré bajo mi protección. Torrentes de tormentas de fuego caerán de los cielos y se extenderán por todo el mundo. Tormentas, mal tiempo, truenos y temblores cubrirán la tierra durante dos días, seguidos de un reinado ininterrumpido de fuego. Su génesis estará marcada por una noche fría. Todos estos acontecimientos demuestran la supremacía de Dios sobre la creación. Quienes ponen su esperanza en mí mantienen una fe firme en mis enseñanzas. No deben tener miedo porque no los abandonaré, ni abandonaré a los que difunden mi mensaje. Los justos adornados con la gracia santificante y protegidos por la intercesión de mi madre, quedarán ilesos. Para prepararlo para esta próxima visita, le proporcionaré señales e indicaciones reconocibles. La noche será helada, acompañada de un viento aullante. Con el tiempo, el relámpago resonará. Cerrar puertas y ventanas, evitando el contacto con extraños. Arrodíllate ante un crucifijo, suplicando protección a mi madre. Durante los temblores, escapa a su mirada, porque la santa ira de Dios es inminente. Os ruego que no seáis testigos de su ira, que requiere contemplación con reverencia. Aquellos que ignoren este consejo encontrarán una muerte instantánea. El viento transportará gases tóxicos y los esparcirá por todo el mundo. Los que a través de las ramas inocentes se convertirán en mártires, encontrando consuelo en mi reino. Aunque Satanás pueda triunfar momentáneamente en las tres noches tumultuosas de terremotos y llamas, su dominio cesará. Al día siguiente, la luz del sol volverá a brillar en el mundo. Los ángeles descenderán de los reinos celestiales, trayendo un espíritu de tranquilidad que envolverá la Tierra. Un abrumador sentimiento de gratitud abrazará a los supervivientes de esta horrible experiencia. La fatalidad inminente se remonta al comienzo de la creación y a la indiferencia de la humanidad hacia estos acontecimientos inminentes. La gente parece indiferente a la hora de prepararse para estas extraordinarias manifestaciones. Pronto, la balanza de la justicia divina se inclinará pesadamente sobre la Tierra. La furia de mi padre se derramará sobre el mundo entero. Vuelvo a repetir una advertencia a través de vuestro intermediario, tal como lo he hecho en el pasado. En el día señalado, cuando la oscuridad envuelva la Tierra, nadie saldrá de su casa ni mirará por las ventanas. La oscuridad durará tres días y en la tercera noche las estrellas recuperarán su esplendor. Posteriormente el sol presagiará un nuevo día, similar a la primavera. Durante estas horas oscuras, mis elegidos permanecerán alerta. Su devoción será incesante, similar al huerto donde mis discípulos vacilaron. Sus oraciones no tendrán descanso y su fe no será defraudada. Reuniré a mis elegidos, aunque el abismo infernal pueda engañarnos momentáneamente. Recuperaré el dominio sobre la Tierra. He advertido a la humanidad en repetidas ocasiones y ofrecido numerosas oportunidades para volver al camino correcto. La ola del mar ha alcanzado su punto máximo y la hora del castigo ya no puede posponerse. Comparte con todos que se acerca el tiempo en que estas profecías se cumplirán. Estas advertencias fueron comunicadas directamente al Padre Pío por Jesucristo. Es fundamental reconocer que el Padre Pío no fue el único destinatario de esta revelación. Los orígenes de esta profecía se atribuyen a la Santísima Virgen María, que se ha aparecido a varios santos y místicos a lo largo de la historia, entre ellos Catalina y María, la Beata Anna María Taiji, San Juan Bosco y Santa Faustina Kowalska. Queridos amigos, el alcance de la gran tribulación es insondable y requiere una reflexión profunda. ¿Qué acciones debemos tomar, como sugiere el Padre Pío? Pongamos nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo y busquemos vivir una vida de rectitud mientras haya tiempo. Antes de despedirnos amigos hay una última cosa que deben saber, una monja también reveló una profecía, y se refiere al mes de octubre de 2023, es aún más importante que vean el vídeo, por eso lo hemos insertado aquí en el pantalla. Haz clic en el vídeo para conocer la historia completa y no te quedes a medias. Adiós nos vemos allí.